Música Hola gente, somos Gastin y hoy vamos a estar reaccionando a un nuevo video Vamos con un callejero fino Fua mi amor Me costó ahí arrancar igual la intro Me patine un poco Y a veces pasa A veces pasa A ver como lo engancho Fua mi amor Fua mi amor Bueno, el 21 de mayo No tenía nada que ver Pero bueno, no se me ocurriera como va a ser el gancho El 21 de mayo vamos a estar tocando en Capitán Bar Este sábado En Capitán Bar a las 20.30 horas Ciudad de Rosario Calle Mendoza Entre Maipú Y San Martín Y pueden buscar sus entradas Jimmy Cooper Exactamente Que quedan las últimas anticipadas Ya Cooper Si no después Las pueden comprar en Puertas Pero sale un poquito más caro Pero si quieren aprovechar las últimas Están ahí San Martín Casi llegando a Córdoba Ajá Así que Disgusting En vivo Show autogestionado Invitados La van a pasar muy bien Va a ser un show muy interactivo Va a haber remera También a la venta También Eso va a estar bueno Stickers Vamos a tirar También Todas esas cosas Va a haber cositas Se vienen cositas Se vienen cositas ¿Se fuma? Pero bueno No En esta ocasión No se fuma esta cosita No Así que bueno Vamos a ver Yo soy CF Mami Fua mi amor Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Que escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Vámonos Que escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Fua mi amor Todos saben lo que pasa Cuando yo me acelero Mi calzaca que flamea Ando magia en el poseo Sé que quedan de la cara Cuando yo le gambeteo El faco en los controles Y sin control en mi chanteo Con los chantas en la chata Me está echando un returreo Se le cae la película Si yo le bajo el dedo Como yo nadie le metí Saben que no fantameo Y me redan También me dan los ocho Pero en cana no voy más Y ahora puedo respirar Miré pa' los costados Y dije tengo que ganar Y es que tengo que ganar Si no tengo competencia Y cada vez que le compito Ni me tengo que forzar El problema es un problema Realmente si te empiezas a importar ¿Y a mí qué me va a frenar? Si pa' lo único que freno Es pa' cantar y almorzar A mí no me va jamás A mí no me va jamás Fua mi amor Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo ¿Qué escándalo? Vámonos Vámonos Un perreo hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Vámonos Qué escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina Tu remera con tu pántalo Fua mi amor Andamos por capital Andamos al corte en un titán Los pibes en el barrio te dan sin pan Y clonan los ponchos con clonas de pan Matatán Ratatán Se escucha de fondo y nosotros repacan Como daddy shanky Sigo underground Quieren bajarme a los fictillos In the club Mucho ja, ja, ja Otro champán Pal cielo van Todos los que se viran Ya verán Ya viví las malas Y las buenas Ya llegarán Hoy me levanté contento Con ganas de hacer millones en un momento Mira el día linda noche Qué buen viento Estoy lindo Qué buen trago Estoy contento Estoy contento Fua mi amor Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Yo tan vándalo Qué escándalo Vámonos Un perreo hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Un perreo hasta el piso Como pa'l tiempo de Calderón Vámonos Qué escándalo Yo tan vándalo Me gusta como combina Tu remera con tu pantalón Fua mi amor Siempre, siempre, nunca, nunca Hagan caso Pa' la rocha beso Y pa' los giles rafagazo Atentamente La banda de los millones FACU 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 Siete, dos, tres Qué escándalos FACU Un video Todo, pero hasta Me encantó Esa mezcla De, bueno De RKT Con cumbia guillera Con el tecladito De cumbia guillera Está buenísimo Pero con unos glitch Todo glitchado El video está genial Pero aparte digo La La ganito No era Esa Pero cortada Cortada Bien con glitch Y la voz También Y después que El kick Acompañando El fraseo Me encantó La parte La parte cortada De la voz Esa parte Está buenísima Y queda en otra parte El glitch Del organito Con el bajo Sin kick O sea El que hizo El beat Muy bien El que hizo El video Muy bien ¿Quiénes son? No sé Pero Callejero Fino También Esas partes Esas partes Que estaban cortadas Estaban genial Bueno Y Bien hecho él Bien Con el tecladito ese Que hace la parte Del tema De Daddy Yankee Cuando lo nombra También Está buenísimo Me gustó Él caminando Para atrás Para adelante Hiper humano Producción por Facu For Black Y producción audiovisual Por Light Focus Muy bien Tremendo Tremendo laburo Los efectos Te juro que No Cosa que Cómo se viene Apareciendo El auto Colectivo Y él aparece Después arriba Esa parte Está buenísima Porque yo pensé Que era algo Que estaba Meio pegado Ahí nomás Y después Panece toda la imagen No, no, no Y después Viste eso Que estoy haciendo Que el tipo Creo que el iPhone También te lo hace Que se van cayendo Las imágenes Y va apareciendo Pero bien Y después que se abre Que se cierra Este Está buenísimo Muy Ahora tengo una intriga La red se dejó Re de cara Muy bien Porque yo no conocía Mucho de Callejero Fino Me agarró una intriga Con los detalles Que vi ¿Qué? Se me usa ahora Dejarle la etiqueta Las cosas No sé Tenía esta La etiqueta Tenía la etiqueta En la chomba Porque ¿Qué era lo que se usaba antes? Ah, en la gorra Se usaba antes En la calco Dejarle Pero no Es verdad La etiqueta En la chomba negra Es curioso Es verdad O capaz que la tiene que devolver Capaz Claro Era calco Capaz O capaz recién la compró Y se olvidó No hay que elijo nada Claro Ahí se le escapó Al productor Al productor Malay Claro Pero estaba buenísimo Tremendo laburo de todo Bueno, de todo De todo Real Real Digamos Porque Más allá de lo que canta El tema de su Su expresión artística Estuvo bien Pero además No es un RKT más Sino que está buena la mezcla Casi electrónico Digamos El RKT tiene Sí, pero la gente Estaba exagerado Con Cumbia Villera Y eso estaba buenísimo Y bien glitchado Yo creo que No escuché muchos temas de él Creo que hicimos la reacción La otra vez Que era de Callejero Fino Con ¿Alguien más? No me acuerdo con quién Con Ray Con Ray Y ahora este Sí Y los dos vimos Como esa mezcla Con la Cumbia Villera Capaz que es Con lo que se identifica No sé cómo se dice Subestilo Subestilo Está bueno Subestilo Y me parece genial Porque Hasta el momento No escuché otro Que haga esa mezcla Y está buenísimo Tener algo así personal Sí Sí, está bueno No, la verdad que está Genial Pero muy bueno Así que nada Espero que les haya gustado Si es así en el like Suscribanse al canal Denle a la campanita Si vas a ver Cuando subimos otro video Y comenten a ver Que les gustaría Que fuimos reaccionando Así que nada Nos vemos la próxima Gracias a todos Guapi, guapi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!